además que fue súper divertido porque la señora del registro civil cuando me vio entrar a pedir la hora te juro por dios que se da vuelta y yo le digo hola a ella no dijo de nuevo no me dijo tercera vez me dijo sería el año pasado me dejaste plantar nunca llegó nadie le digo por favor perdóname sé que no sé no se nos traspabelamos no 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 me dijo no de verdad que no yo le digo por favor se lo pido si usted no me da ahora de verdad que no me voy a casar nunca y me dice 13 de febrero a las 9 am ayuda a decir pero como no me no me da a las 11 por último en la mañana y 13 de febrero que no me dio el 14 ya bueno así que 9 esto fue un jueves jueves 13 de febrero yo el martes les dije a mis papás oye 6 que pedí una hora el registro civil tan invitado pero que nadie haga ni una acuática no se preocupen de la ropa porque yo no traje nada nada ahí empezó todo el caos no pero como que te vas a poner cómo vas a ir así hay que buscar un vestido algo yo había llevado te juro sin saber un vestido como cremita cachai bien señorita para mí para mi estilo y dije ya eso me voy a poner andrés una camisita pantalón y así fue